Esta es una historia real. Le pasó a la amiga de una amiga. Jenny era una chica pilas. Siempre le gustó la música, bailar y cantar. En el cole, siempre era la primera en apuntarse para las actuaciones y la que se aprendía todos los pasos al top. A pesar de que le iba muy bien en los cursos, Jenny siempre había querido ser artista. Soñaba con estar encima de un escenario y que todos conozcan su talento. Por eso, un día que vio una oportunidad demasiado buena para ser cierta, la tomó sin pensarlo dos veces y sin decirle a nadie. Pero, lo que jamás pensó es que esto cambiaría su vida totalmente. ¿Y tú? ¿Sabes qué es la trata de personas? Es la captación, traslado y retención de una persona utilizando la violencia, amenaza o engaño con el fin de explotarla y lucrar. Sus principales etapas son captación, traslado y retención. ¿Cuáles son las principales formas de captación? Así como le pasó a Jenny, existen muchas maneras de captar a las víctimas. Falsas ofertas de trabajo. Falsas oportunidades educativas. Y también la seducción. Pero, ¿con qué finalidad se captan a las víctimas? Explotación sexual. Explotación laboral. Mendicidad. Extracción o tráfico de órganos. Venta de niños y adolescentes. Esclavitud. Pero entonces, ¿cómo nos cuidamos? Presta atención a la información que brindas y publicas en internet. No te expongas. Y recuerda no aceptar extraños en tus redes sociales. Desconfía de personas extrañas y no aceptes nada de ellos. Investiga bien de qué se trata cada oferta de trabajo o estudio. Y no vayas solo o sola a lugares que no conozcas. Acompáñate siempre de alguien de confianza. Y si alguien te molesta, cuéntaselo a un adulto en quien confíes. Por eso, cuídate y conversa con tus amigos y amigas sobre la trata de personas para que estén atentos. Rompamos la cadena de la trata de personas. Todos juntos podemos protegernos. ¡Que la trata no te atrape! Si sospechas que alguien es víctima de trata de personas, llama gratis al 1818 opción 1. Y para información sobre tutoría y orientación educativa, visita tutoría.minedu.gob.p Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.